Llegó el día, ya ha salido el modo competitivo en StumbleGuys y en este vídeo vamos a ver mis primeras partidas Cuáles son los mejores emotes para ir mejorando y lo más importante, mi opinión de todo el nuevo modo competitivo Y por cierto, los ganadores del último vídeo son estos Este, 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 este y este Enhorabuena, mil gemitas para cada uno Os llegan el lunes Y bueno, como veis, ya estoy aquí dentro, llevo cero wins, obviamente no he jugado nada Primera temporada del competitivo, vamos a ver qué mapas tiene Block Dash, Laser Dash, Lavaland, Rush Hour y Laser Tracer, vale, temporada de eliminación, ¿no? A ver a qué rango llego en este vídeo De momento han deshabilitado lo de jugar con amigos, pero bueno, individual está bien para evitar el tema hackers y eso Y venga, primera partida, a ver cómo es esto Porque en la beta jugué contra bots, a ver cómo es contra gente, de verdad Empezamos con Laser Dash, bueno, no es mi mapa favorito, pero bueno, a ver qué tal Igual la primera es contra bots, pero bueno, venga, empezamos con este puño Se me ha ido la olla, chavales Da igual, seguimos Pero bueno, como estamos en madera nos dará un poquito de puntos, no está mal La verdad, hemos empezado muy mal, pero bueno, Laser Dash de nuevo Ahora sí, a ver, me he puesto el puño, la patada, el invisible y el dado Vamos a ir probando emotes Y al final del vídeo os diré cuáles son los que más me gustan para el competitivo Aunque el dado tiene buena pinta, madre mía Tengo los emotes al mínimo nivel, ya sabéis que se pueden subir el nivel ahora y con el dado no le doy Y solo quedan dos, qué fácil la primera, ¿no? Y a ver, estamos en madera, obviamente, y va a ser fácil ¿Creéis que llegaría campeón? Vamos a intentarlo Nos dan 100 puntos por ganar, ya sabéis que si perdemos nos quitan, ¿eh? Y gente, no lo enseñé, pero mis emotes, que ahora sí de manabilidades, son estos, ¿vale? Tengo todos, ya sabéis Y por ahora elegí estos cuatro, no está mal Lavaland, me gusta Creo que en este mapa es muy importante el invisible Porque si me pongo esto aquí no me ven, ¿no? Pum, dice body, qué malo Y gente, se viene mi segunda victoria en 3, 2, 1 Mateo, no seas pesado Seguimos subiendo y nos estamos acercando al siguiente rango que es bronce, venga Cuando os llegue a bronce seguís viendo, que si no son rollos Vale, gente, acabo de ganar una partida y creo que con esta victoria nos darán algo, a ver Ah, nos dan experiencia, bueno, no está mal Vale, gente, si gano esta partida me van a dar otra recompensa Que no sé qué será, pero bueno, vamos a ganarla Rosauer, bueno, vamos a ver Pum Pum Con ese 3, ¿no? 3 Pum Ahí está Como huye, pero no puede contra mí ¿Y qué nos dan por ganar? Estrellas, ¿no? 500 estrellas del pase, por cierto, pase nuevo Y este pase está muy cheto porque puedes conseguir monedas para mejorar los emotes Luego los canjeo y mejoro Vale, gente, estoy a nada de bronce y vamos a llegar ahora A ver qué mapa nos toca, ponme láser que me gusta mucho Block dash, bueno La gente decir que ya maneja más, no son nada de bots Gente, decidme en comentarios cuál es vuestro emote favorito, ¿eh? Vale Muy buena, de esta forma tan lamentable Llegamos a bronce ¿Y nos dan qué? 700 monedas para mejorar No sé qué mejorar, ¿eh? Y con el pase de batalla tengo más cositas para mejorar Ahora a por plata Vamos a ver la primera partida en bronce A ver qué tal, a ver quién hay por aquí Y por ahora lo que estoy viendo que lo mejor es el dado y el invisible igual, ¿eh? Creo que mejoraré el invisible, ya que siendo CC me van a hacer bastante focus, ¿eh? Venga, nos ponen láser, me gusta, soy el mejor del mundo El láser lo demuestro así ¡Pum! Vale Pero es que la patada, como es la de agua, ahora corre más Oye, no mato a nadie Si yo era el mejor en este mapa Mira, 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 ahora sí, lo demostré ahí Qué piña, ¿no? ¡Ay, me mataron! Por haber sido top 8 nos dieron 40 Si hubiera sido top 9 nos hubieran bajado seguramente, ¿eh? La verdad es que las partidas se están subiendo mucho de nivel Estoy muy cerca de plata y quiero que veáis cómo llego Aún no mejoré ningún emote, pero cuando llegue a plata subiré el pase al máximo Y os diré que emotes deberíais mejorar, ¿eh? Pero el que venga muere ¿Vienes? ¡Mueres! Te lo dije ¿Alguien más? ¿Tú también? ¡Oh! Tú también ¡Uy, uy, uy! Mano humillado, mano humillado ¿Estoy vivo? Bueno Lamentado El puño lo veo muy roto, ¿eh? Pensaba que no Y eso que no lo mejore aún, ¿eh? Pero pega muy fuerte ahora Mira, 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 mira ¡Qué exhibición! ¡Vamos! Se han muerto solos Venga, que si gano estamos en plata, ojo Voy a matar a alguien en 3, 2, 1 Ahí está, claro ¿Tú también quieres? Sí ¡Oh! ¡Me humilló! Menos 20 Y me pone el láser otra vez Muchas gracias Vamos a llegar a plata en láser, sí ¿Cuánta gente? Es que aparece pegar patadas y matar Claro que sí, no lo maté ¿Qué? ¡Vaya dadazo! Pero bueno ¿Pero eso? Más 40 ¿Subimos? ¡Subimos! ¡Estamos en plata! ¡Vamos! Vamos a mejorar algún emote Y vamos a intentar llegar a oro Creo que debo mejorar el puño A ver, ¿mejoramos un poco la fuerza de impacto? O el alcance Voy a mejorar un poquito esto Pero si no tengo más Ah, ya tenemos este Vale, vale, me sirve Y vamos al pase a canjear algo Pillamos esto Pues cómpranos pocos niveles, hombre ¡Uy! ¿Cómo sube? ¿Cómo sube? ¡Madre mía! Pillamos 5.000 aquí ¡Madre mía! Vale, y con lo que tengo Vamos a mejorar un poquito ahora el invisible Creo que lo más importante es aumentar la duración ¿No? Y quizá el dado también debería mejorarlo un poquito ¿Eh? Cambiamos la velocidad Y tenemos ya este dado ¿Y qué más puedo mejorar? Igual el puño un poquito más Un poquito más el puño Sí, sí, sí Lo setamos Creo que la fuerza es la clave Vale, con esas mejoras vamos a llegar a oro Venga, primera partida en plata Y aquí ya habrá gente bastante buena Decidme en comentarios qué rangos sois cuando estéis viendo este vídeo Igual ya hay alguien campeón Puede ser Rush Hour A ver qué tal el dado en Rush Hour ahora Como veis hay gente de plata por aquí A ver el dado Me equivoqué Siempre me equivoco con el invisible y con el dado Ahora sí ¿Dado? ¡Mira! Bueno Mejor Hola amigo Adiós amigo ¡Uy madre mía el puño cómo pega! ¿Pero habéis visto eso? Muy buena Cortus Te veo muy bien Primera partida en plata espectacular Eh, no he visto la clasificación Porque pone que tengo 0 puntos ¿Qué es esta estafa? Pero si tengo 2.000 puntos Venga a ver si ganamos esto No he ganado ninguna en plata todavía Un dadazo por ahí ¡Pum! ¡Mira la que le di! Eh, no salió ¿no? ¿Qué hace este? ¿Qué hace flipado este? ¿Salvada? ¡Salvada! No me quiero imaginar cuando sea diamante Todo el mundo diamante en la sala Madre mía ¡Pum! ¡Uy! ¡Mira la que le di! El dado se ha roto Yo os recomiendo que tengáis siempre el invisible o el escudo Tengáis un puño o una espátula o algo de ese estilo ¿Qué hace este bro? Y quizá un Tetris o un dado Y luego ya uno que os guste Yo por ejemplo tengo la patada que no la estoy usando Igual la cambio Pero para mí lo ideal ahora mismo Es puño, patada, invisible y dado O Tetris ¡Mira! Madre mía ¡Oh! ¿Dado? ¿Dado? ¡Ay! No lo afecto bro Le pego ¿Pero qué hace este? ¿Pero qué hace ese tío? Ya estoy muy cerquita de oro Estoy jugando espectacular Estoy en mi prime Y vais a verlo aquí ¿Cómo subo de rango? Por cierto Me he quitado el dado Y me he puesto el Tetris Porque dicen que está muy roto Vamos a probarlo ¡Pum! Uy, el puño lo tengo bastante cheto ¡Mmm! ¡Pum! ¡Madre mía! ¡No, no, no, no! No me mates, hombre Bueno, buen top ¿Cuánto me dan? 45 Bueno, poco a poco ¿Cómo se farmean niveles En el pase jugando esto? Venga, blockdash Tengo que ganar, ¿eh? Pues toma ¡Vaya piña! Vale Gracias Vale, en Ruse Hour Vais a ver lo que hace el Tetris, ¿eh? Si vienes, mueres David Sebro ¡Oh! Madre mía Cómo está el puño Yo no lo mejoro Lo dejo así, ¿eh? Buen salto, Cortus ¡Gigi! ¡Dios! Necesito solo dos victorias Y esta va a ser la primera Mira Mira lo que le di con el Tetris Buah, es muy bueno el mote Y lo tengo sin maxear, ¿eh? Queda uno y no sé dónde está, ¿eh? Pues muy fácil ¡Vamos! Subí ya No, me faltan 45 Bueno, subimos en esta Y voy a subir en las En mi mapa favorito ¡Gigi! Mi última partida en plata Estamos a punto de llegar a oro Espérate ¿Dónde vas? ¡Pum! ¡No! Bueno, creo que con esto ya llegamos a oro, ¿eh? A ver Necesito 45 ¿Me dan? ¡45! ¡Cinco! ¡Estamos en oro! ¡Vamos! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! ¡Ay, ay, ay! Con un platanito ¡Vamos ahí! ¿Ahora qué? Lo siguiente ya es Platino ¡Vamos! Acabo de darme cuenta de una cosa Estoy a nada de el top mil Y gente, voy a hacer una cosa Si no llego en este vídeo a Platino Voy a regalar cuatro pases de batalla Dos en directo Y dos entre los que pongan su nombre en comentarios Estén suscritos Y código Cortus11, ¿eh? Y ojo, lo de llegar al Platino va a ser en directo Así que será mucho más difícil ¡Uy, mira! ¡Mate a dos! Mi primera partida no lo tengo que ganarla, ¿eh? Ale en YouTube Este me sigue, creo, ¿eh? No, lo voy a pegar Ale, no vengas Que te... No te quiero pegar, Ale Bueno, venga Somos amigos todos Como me traiciones con la bandera de España que vas Dios No he venido a hacer amigos Por ejemplo, tú ¡Eh! ¿Tienes el código JohnBTC? Lo siento No tienes el código Cortus11 Y gente, ¿qué código tenéis en la tienda? Yo creo que la mayoría tenéis el de John o el de Samuel Y ya quedamos nosotros, bro Uno para uno Yo te voy a pegar, lo siento No hace falta que te pegue Primera partida de oro ganada Recuerden que voy a dar pase si no llego al Platino en directo Madre mía Que el directo lo veréis antes de que suba el vídeo Pero bueno Si habéis visto el directo ya sabéis lo que pasa Y por cierto, con esta victoria entramos en el top ¿No? Me fal... Pero si yo estoy por encima de ellos Reinicio, reinicio Si el último tiene 3.190 Y yo tengo 3.250 Voy a jugar otra a ver si se arregla esto Y mientras tanto voy a decir mi opinión Que sé que mucha gente quiere saber mi opinión De este nuevo modo competitivo Como sabéis, soy de los CCs más competitivos Del antiguo competitivo Ya sea de torneos o de clanes Y este modo la verdad me gusta bastante Llevo jugándolo 2 o 3 horas Y no me aburrí en ningún momento Mi queja antes era que no había ningún motivo para jugar En plan, las recompensas eran malas Pero aquí sí que tienes que jugar para mejorar los emotes Y los emotes sí, están muy rotos algunos Pero me los esperaba más rotos No son para tanto, ¿eh? Simplemente hay que acostumbrarse a la nueva mecánica Y lo que sí he hecho en falta va a ser jugar con amigos Espero que lo pongan pronto Sería muy bueno un competitivo de mapas de teams Pero sé que mucha gente ha vuelto a jugar por este competitivo Ese lo voy a dejar del puño que le di Así que es un gran cambio Eso sí, que vuelva a los torneos también ¡Estoy vivo! ¡Y lo mato, y lo mato! ¡Estío vivo! ¿Pero qué es esto? Ah, estoy roto Me van a nerfear No, 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 estoy buenísimo Me van a nerfear, chavales Vaya victoria me voy a hacer, ¿eh? Pola cerdo Toma cerdo Gente, ¿soy el mejor del mundo? Y no me meten en top mil Estoy ya en el top o me vais a seguir robando A ver Estoy en el top 700 GG ¿Dónde estoy? Aquí, aquí Top 786 Y bueno, antes de que veáis si llego al platino o no Mi recomendación para los emotes es la siguiente Tienes que tener un puño Ya sea el propio puño O el karate chop O la espátula Luego recomiendo que tengas O el dado O el tetris Si no tienes ninguno Este tampoco está mal Y creo que el invisible es bastante importante Si no lo tienes Te recomendaría el escudo Que no sé dónde está ahora mismo Y ya por último Yo me he puesto la patada Pero te puede servir la patada Te puede servir la pelota Incluso el salto Que más te guste a ti Si no tienes algún emote Con esta moneda Se puede desbloquear Lo pinchas y lo desbloqueas Y gente, mirad la tienda Porque tenéis un regalo de mil fichas Y diez de estas para comprar emotes No está mal, ¿no? Y además en esta ruleta Puedes conseguir más fichas de habilidad Que ya lo he abierto Pensando que estaba grabando Y no he grabado Pero bueno Se pueden conseguir fichas aquí, ¿vale? Y ya por último Voy a hacer directo A ver si llego al platino Y aquí Vamos a ver un resumen De lo que ha pasado, ¿no? Bienvenidos a este directito De Stumble Rosauer, me gusta ¿Quién hay por aquí? Guay, se senti... ¡Samu! ¿Qué hace Samu aquí? Bueno, bueno, bueno Va a pensar que he hecho sniping Pero estoy en directo, bro ¿Qué he hecho, bro? ¡No, no, no! Callaos No quería jugar contra Samu Me daba pena matarle Y me mato yo solo Y otra vez, bro ¡Samu! ¡Ya está! Ya a Samu no le pego, ¿eh? Vale ¡Eh, eh, 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 eh Espeta, bro Chico vivo Ah, qué mal, qué mal C-11 Miquel, bro ¡Miquel! GG Miquel GG Miquel Gana tú Tienes C-11 en el nombre Que gane ¡Que queda otro! Bueno, me he equivocado, bro Dios Por tener C-11 en el nombre Si me quedo uno versus uno Uno versus dos Gano Les humillo Pero con tanta gente Es más difícil ¡Pum! La voy a ganar también Estamos a nada de platino, chavales Estamos bien, ¿eh? Estamos a nada de platino Si gano esto, soy platino Tengo 20 minutos para llegar a platino, ¿eh? Top 435 Hay varios maestros ya, ¿eh? Gente Si gano, soy platino Me ponen la bala Me gusta Hay que ganar Le pegamos, le pegamos Le pegamos, toma ahí Venga, la vamos a uno ¡No, no, 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 no! ¡No! Blocktas Hay que ganar Samu Tengo que ganar, lo siento ¡Madre mía, la creía de ese! ¡Oh! Mamita Pero como me caigo ahí, brother Es que con lo invisible no calculé bien Samu dice que estás agresivo Vale, metí una piña a uno Pero a él no, ¿eh? Vale Necesito ganar Una y media Tengo 15 minutos para llegar a platino, tío Es que está siendo un directazo esto 55 Vale Necesito ganar una, ¿no? Necesito 80 puntos 80 puntos en 13 minutos Y no regalo pases Vale No te estoy haciendo sniping, Samu Estoy en directo, bro Igual se piensa que estoy haciendo sniping Voy a hacer Estoy para mis chavales Da igual ¿Me dan 80 puntos? ¿Me dan 80? ¡25! 55 puntos Por favor ¡Son todos platinos! ¿Por qué son todos platinos? Y yo no soy platino Vale, que vaya muriendo Le pegamos un puño a este Perfecto, lo matamos Venga, platino ¿Dónde vas, platinín? ¿Dónde vas? Porque saben que soy buenísimo Los de Stamble Dirán, mira, juega con los de Duny Juega con los platinos Claro que sí Porque tienes el pelo bastante rubio Oye, el competitivo está guapísimo Lo digo en serio Me lo estoy pasando muy bien Ya puntuó, ya puntuó Bien, 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 bien Vale, vale Salvada Vale Uno para uno, vale, vale Ya son 50 y algo, ¿no? Bueno, no lo sé ¡No, no le di! Me he empanado, soy malísimo De verdad No voy a llegar Me quedan 5 minutos, chavales No voy a llegar ¿Cuánto me dais? ¿Llego con esto? ¡75! Hemos llegado a platino Pues gente, después de muchas horas jugando He llegado a platino Dije que si llegaba a platino No daría pases Pero venga Os regalo uno Poned aquí vuestro nombre Código Cortus11 Y suscribiros al canal Para participar Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!